Esta es una sesión especial en la cual se va a tratar la aceptación de un aporte del Gobierno Nacional para una reforma integral de la Plaza Pagano, así que es una cosa que veníamos gestionando desde el principio de la gestión, que yo en persona se lo he presentado al presidente Mauricio Macri y ha quedado maravillado y encantado con esta idea de reformular todo lo que tiene que ver con el epicentro o el centro neurálgico del pueblo, para de ahí empezar a avanzar con las modificaciones que este bolsón necesita. Bueno, respecto de las modificaciones, en algún momento se había hablado y se presentaron incluso proyectos para ser aplicados allí en Plaza Pagano, ¿se van a tener en cuenta estos proyectos o se van a elaborar nuevos proyectos? No, no, está en concordancia con los proyectos originales que habían sobre la plaza, obviamente que es una plaza histórica, que no se pueden hacer modificaciones que vayan más allá de reparar una vereda, de poner un riego, de iluminar, de trabajar sobre el laguito de la plaza con lo que tiene que ver con algún tipo de deck, con algún tipo de muelle, es todo siempre respetando la estructura original y todo lo que tiene que ver con esta cuestión histórica que tiene nuestra plaza Pagano. Bueno, en vista de la expectativa que esto ha generado, ¿va a haber un espacio donde los vecinos puedan acercar su propuesta, su opinión? Totalmente, esto también está abierto a la comunidad para poder charlarlo, para poder discutirlo, si bien es un proyecto que ya está avanzado, que ya está consensuado, que está también trabajado fuertemente desde el área de planificación y desde el área de planificación del gobierno nacional, obviamente que siempre se pueden escuchar opiniones, se puede trabajar y la idea básicamente es volver a recuperar nuestra plaza Pagano como lugar de encuentro, como punto de encuentro, integrador y todo lo que tiene que ver con esto que nos una a todos los bolsoneros en lo que es nuestro centro neurálgico. ¿Hay un monto estimado de lo que se puede aplicar allí? Sí, son 15 millones de pesos que va a realizar un aporte el gobierno nacional y esto es lo que se va a aplicar para todo lo que tiene que ver con las mejoras. ¿Se va a realizar alguna audiencia, me imagino, o ya se sabe quién se va a encargar de la obra? No, no, recién es la autorización previa y hay que hacer obviamente los llamados a licitación, siempre se tiene en cuenta todo el trabajo de lo que tiene que ver con cooperativas, con empresas locales, mano de obra locales, lo que se prioriza en estos casos.